La presidenta Andréu y las consejeras y consejeros del Gobierno de La Rioja. Me acompañan hoy, es para mí un placer, compartir mesa con la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población de La Rioja, Eva Ita, y el consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, el señor Alejandro Dorado. Gracias a ambos por estar aquí para poder profundizar con detalle en dos de los principales asuntos que hemos tratado en esta mañana en el Consejo de Gobierno. Si me permiten, y antes de cederles la palabra, y en relación a la evolución de la pandemia, el Consejo de Gobierno ha decidido mantener el nivel 2 del plan de medidas en el conjunto de la región, sin toques de queda ni confinamientos perimetrales. Es una estrategia distinta en esta quinta ola, una estrategia en la que tiene un papel muy importante el esfuerzo que se realiza desde nuestros hospitales para contener la pandemia en la presión asistencial. Por este motivo, el Gobierno de La Rioja va a seguir centrando sus esfuerzos en actuaciones muy concretas, con acciones que podemos calificar de quirúrgicas, que están centradas en los colectivos más vulnerables actualmente, los jóvenes y las personas mayores, muy especialmente aquellas que residan en un centro sociosanitario. Y en paralelo, continuaremos acelerando el ritmo de vacunación gracias a la combinación de las citas programadas y de la aplicación de la autocita. Hasta aquí todo lo relativo al COVID que hemos tratado en este Consejo de Gobierno. Pero la pandemia no ha sido el único asunto que se ha trabajado esta mañana. También hemos acordado en Consejo de Gobierno diversos asuntos imprescindibles para afrontar la agenda del cambio que hemos puesto en marcha para que nuestra comunidad sea cada día una región más próspera. La evolución demográfica y el desequilibrio territorial es una prioridad estratégica para el Gobierno de La Rioja. En nuestra hoja de ruta de la legislatura para abordar el reto demográfico y la despoblación, queremos desplegar una política pública activa, con un propósito participativo y colaborativo en la acción de gobierno de los actores del medio rural que nos lleve a avanzar en el equilibrio territorial y también en la cohesión social. La creación del Consejo Asesor de la Despoblación, que ha sido aprobada apenas hace unos minutos en Consejo de Gobierno, supone cumplir con uno de los puntos importantes de nuestro acuerdo de gobernabilidad. Es una apuesta estratégica de este Gobierno, comprometido, como nunca, en el desarrollo rural para incorporar la mirada rural en todas las políticas sectoriales. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población Evahíta les va a detallar la composición de este instrumento, pero también sus competencias. La creación del Consejo Asesor de la Despoblación es un paso adelante en nuestra acción a favor del medio rural para que los representantes de diferentes ámbitos de la ruralidad riojana cooperen en el seguimiento y aplicación de la estrategia regional frente al reto demográfico. Consejera, escuchamos atentamente para que explique los principales detalles. Gracias, consejera. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por su presencia. El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, que ejerce las competencias en la coordinación y seguimiento de la acción transversal del Ejecutivo en materia de reto demográfico, está dando pasos significativos en su hoja de ruta de legislatura para actuar sobre la despoblación y en favor de la igualdad de los derechos y oportunidades entre los territorios y personas del mundo rural y del mundo urbano. En cumplimiento de esta hoja de ruta del Gobierno de La Rioja ante el reto demográfico y del acuerdo de gobernabilidad con Izquierda Unida, aprobamos hoy en Consejo de Gobierno la creación del Consejo Asesor de la Despoblación. El Consejo Asesor de la Despoblación surge como un mecanismo coherente con el propósito participativo y colaborativo de la acción de Gobierno regional en materia de reto demográfico, para sumar las voces de los representantes del medio rural. El Consejo Asesor de la Despoblación tiene por objetivo también establecer fórmulas sólidas de colaboración y coordinación entre los distintos niveles de la Administración nacional, autonómica y local, así como con entidades y agrupaciones de la sociedad civil para avanzar hacia ese equilibrio territorial. El Consejo Asesor de la Despoblación de La Rioja, que depende orgánicamente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, es un órgano colegiado superior de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, como les decía, de carácter consultivo, para el asesoramiento, información, debate, estudio y propuesta en la defensa, promoción y dinamización del medio rural en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. El Consejo Asesor de la Despoblación se rige por un decreto de creación, que es el que hoy hemos aprobado en Consejo de Gobierno, y regulación de sus funciones, su composición y su régimen de funcionamiento. En concreto, ejercerá funciones de consulta y asesoramiento sobre las siguientes materias. 1. Detección de carencias y necesidades existentes en las zonas rurales. 2. Impulso y promoción de la imagen de las zonas rurales. 3. Proponer recomendaciones en materia de despoblación y dinamización del medio rural riojano al resto de Administraciones públicas u otras entidades públicas o privadas riojanas, con intereses en la materia. 4. Emitir los informes que les sean solicitados en cuestiones relacionadas con el reto demográfico y la despoblación, a petición de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población. 5. Seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo en materia de despoblación del medio rural. 6. Presentar propuestas de estudio, divulgación, investigación y acción en materia de despoblación. 7. Y aquellas otras funciones de análoga naturaleza que se consideren necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto. 7. La composición del Consejo Asesor de la Despoblación será representativa de acuerdo con la realidad del mundo rural y de los agentes públicos y privados implicados con la siguiente estructura. 8. La presidencia será designada por la Consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, entre los representantes de entidades locales de la Rioja, con reconocida trayectoria e implicación en acciones para revertir la despoblación. 9. La vicepresidencia la ejercerá la persona titular de la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, con competencias, lógicamente, en reto demográfico. 10. Serán designados como vocales una persona en representación de cada una de las siguientes direcciones generales del Gobierno de la Rioja, política local, biodiversidad y política territorial. 11. Asimismo, también formarán parte del Consejo Asesor de la Despoblación una persona en representación de la Universidad de la Rioja, una persona en representación de la Red Riojana de Desarrollo Rural, tres representantes de las organizaciones profesionales agrarias, con representación en nuestra comunidad autónoma, dos representantes de los sindicatos más representativos en la comunidad autónoma de la Rioja, dos representantes de municipios menores de 500 habitantes, a propuesta de la Dirección General de Política Local y la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico. El Gobierno de la Rioja también propondrá una persona en representación de los municipios con más de 500 habitantes, sin contar, en este caso, las cabeceras de comarca, y una persona, precisamente, en representación de todas las cabeceras de comarca, dos representantes de las asociaciones de lucha contra la despoblación, una persona en representación del tejido asociativo de mujer rural, una persona en representación del tejido socioeconómico referido al turismo rural y una persona en representación del tejido socioeconómico referido al cooperativismo de servicios a la población de mayor implicación territorial. Asimismo, compondrá el Consejo Asesor de la Despoblación una persona representante de cada uno de los partidos políticos con representación parlamentaria o con más de cinco alcaldías en el medio rural propuestas por sus respectivos partidos. El Consejo Asesor de la Despoblación de la Rioja deberá constituirse en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de su decreto de creación. El reto demográfico es una cuestión democrática, así lo entendemos desde el Gobierno. Nuestra mirada ante el reto demográfico tiene que ser larga, a medio y largo plazo, pero sin dejar de sumir nuestra responsabilidad de impulsar políticas públicas que tienen que ocurrir ya. Nuestro compromiso de Gobierno permanece inalterable para trabajar por generar las condiciones de vida y trabajo en el mundo rural que resulten atractivas para jóvenes y mujeres, para generar y atraer conocimiento y, así, favorecer que nuestro mundo rural sea un espacio dinámico, poblado, innovador y atractivo que aproveche la llegada de los fondos europeos con un impacto real, visible y a corto plazo para su transformación verde, digital, inclusiva y sin brechas de género. Muchas gracias, consejera. La sostenibilidad es otra de las líneas estratégicas para el desarrollo de nuestra comunidad de La Rioja. Por responsabilidad hacia el conjunto de la sociedad presente y futura, tenemos que realizar un uso responsable de los recursos de los que disponemos y la Administración ha de ser ejemplar también en este punto. Por este motivo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la aprobación del gasto de la totalidad de los contratos derivados del Acuerdo Marco para el suministro de energía eléctrica. Como novedad y como muestra de la prioridad que el Gobierno de La Rioja otorga a la lucha contra la emergencia climática, la totalidad de la energía eléctrica consumida por el sector público de nuestra comunidad pasará a ser generada a partir de fuentes de energías renovables. Este Acuerdo Marco constituye un importante hito en el camino hacia la descarbonización y la neutralidad climática en el horizonte del año 2050, cuyo primer paso es la eficiencia energética. El Gobierno de La Rioja demuestra así, una vez más, su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en concreto, con el objetivo número 7, energía asequible y no contaminante. Así como con el Acuerdo de París, los Objetivos Europeos de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Este plan propone que las administraciones públicas sean ejemplares en materia de ahorro y eficiencia energética y apela también, entre sus medidas, a la contratación pública de energía renovable y, por este motivo, La Rioja lo cumple con este acuerdo. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, Alex Dorado, les podrá explicar con mayor detalle este acuerdo y la contribución que está llamado a realizar en la lucha contra la crisis climática desde nuestra comunidad. Consejero, escuchamos atentamente. Muchas gracias, consejera Alba. Muchas gracias a todos. Como bien ha dicho la portavoz, el Consejo de Gobierno ha aprobado el gasto relativo a los contratos derivados del Acuerdo Marco para el suministro de energía eléctrica con destino al sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. En esta ocasión y como novedad, el 100% de la energía eléctrica suministrada en nuestro sector público deberá haber sido generada a partir de fuentes renovables de energía. Insisto, la totalidad de la energía eléctrica consumida por el Gobierno de La Rioja tendrá origen garantizado en fuentes de energías renovables no contaminantes. Es un paso más de este Gobierno verde y ecologista a nuestra lucha contra la emergencia climática que, como saben, es una de las prioridades del Ejecutivo y que planteamos de forma transversal a toda la acción del Gobierno. Esta medida de contratación pública verde afecta a todo el sector público autonómico incluyendo a las ocho consejerías del Gobierno de La Rioja, los organismos autónomos de la comunidad y los demás entes integrados en el sector público y adheridos al sistema. Tendrá una duración de dos años y a estos efectos las empresas adjudicatarias deberán acreditar que el 100% del suministro eléctrico provenga de fuentes renovables. El montante total del acuerdo marco asciende a la cantidad de 11.264.007,06 euros. Estimamos que, gracias a esta medida, estaremos evitando la emisión a la atmósfera de cerca de 7.000 toneladas de CO2 al año, que sería lo equivalente a la absorción de gases de efecto invernadero que realizan más de 45.000 árboles en el mismo periodo de tiempo. Con esta actuación nos alineamos con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, también con el Acuerdo de París, como ha dicho la consejera Alba, el Pacto Verde Europeo y con las medidas aprobadas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para lograr la reducción de los gases de efecto invernadero en un 23% para 2030 y la inerrealidad climática en el año 2050. Es una iniciativa coherente también con lo recogido en cuanto a la contratación pública en la nueva ley de cambio climático impulsada por el Gobierno de España y recientemente aprobada por el Parlamento Español. Con esta medida queremos acompañar otras de las iniciativas que impulsamos desde el Gobierno riojano, como es la nueva ley de cambio climático de La Rioja. Esta ley se encuentra en fase de borrador e incluirá la planificación en cuanto a mitigación y adaptación al cambio climático y sus efectos, además de impulsar la ambición climática de forma transversal en todos los sectores involucrados, entre los que se encuentra, por supuesto, la contratación pública. Es una medida ejemplar liderada por la Consejería de Hacienda y Función Pública, pero que muestra el camino al resto de Administraciones Públicas de La Rioja, al sector privado y a particulares para sensibilizar sobre la necesidad imperiosa y vital de cambiar nuestro modelo de producción y consumo para propiciar la transición ecológica por el bien de nuestra generación y, sobre todo, de las generaciones venideras. Muchas gracias y espero a sus preguntas al terminar la rueda de prensa. Muchas gracias, consejero. Estas actuaciones concretas ante la despoblación y también hacia la sostenibilidad que nos han trasladado los consejeros Ita y Dorado son buenos ejemplos del proceso de cambio que está afrontando nuestra comunidad autónoma con el Gobierno de Andreu. En el Consejo de Gobierno también hemos tratado otros asuntos encaminados a reforzar la dotación presupuestaria que requiere la mejora de los servicios públicos para el fortalecimiento de La Rioja. Si me permiten, vamos a destacar los principales asuntos. En primer lugar, la aprobación del gasto de 3,7 millones de euros para la financiación de los servicios de comedor escolar en 58 centros de educación infantil y primaria en La Rioja. La gran novedad respecto a años anteriores es la inclusión en el servicio de comedor de tres centros del entorno rural y que no son cabecera de comarca. Se trata de los centros de Entreviñas en Ollauri, Cuenca del Najerilla en Uruñuela y del centro con el mismo nombre Cuenca del Najerilla en Arenzana de Abajo. A través de este contrato, el ratio de alumnos para dar este servicio de comedor pasa de 10 a 5 alumnos en el entorno rural. Se enmarca así en el compromiso de este Gobierno con el desarrollo de las localidades menos pobladas y el crecimiento conjunto y equilibrado de nuestra comunidad. La mejora de los servicios de comedor escolar forma parte de las diversas actuaciones para el fortalecimiento de los servicios públicos que venimos materializando desde el inicio de la legislatura y que también hoy ha tratado este Consejo de Gobierno. Como el siguiente asunto aprobado hoy que se dirige especialmente a los colectivos más vulnerables. Se trata de la autorización del gasto de 2,9 millones de euros para garantizar por dos años la prestación del servicio de teleasistencia que el Gobierno de La Rioja da a las personas en situación de dependencia. El Gobierno de La Rioja refuerza de este modo un servicio público imprescindible en el estado de bienestar y que cuenta a día de hoy con 2.600 usuarios y una lista de espera de 1.100 personas. El acuerdo contempla la financiación de 4.300 dispositivos de los cuales 4.100 son básicos y los otros 200 periféricos que permitirán eliminar esa lista de espera y atender a todos los usuarios con recursos propios. Por si no lo conocen les explico en qué consiste este servicio rápidamente. A través de la línea telefónica y con un equipamiento específico el servicio de teleasistencia apoya y ayuda a la permanencia en su domicilio de aquellas personas que se hallan en situación de dependencia. Proporciona una serie de atenciones personalizadas que pueden mejorar sus condiciones de seguridad y compañía en la vida cotidiana. Y también pueden potenciar su independencia y su valiosa autonomía personal y facilitar la integración en su entorno habitual de convivencia. También está relacionado con la renovación y con la modernización de los servicios públicos otro asunto otro importante asunto aprobado hoy en Consejo de Gobierno. Se trata en este caso del decreto que regula el teletrabajo para el personal funcionario y laboral al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y también de todos sus organismos autónomos. El nuevo texto sustituye a un decreto del año 2013 y entre las principales novedades está la posibilidad de teletrabajar entre un 20 y un 60% de la jornada laboral ya sea de manera semanal o de forma diaria la cual podrá acumularse durante un máximo de tres días completos a la semana. También la posibilidad de teletrabajar al 100% de la jornada de manera ocasional por causas de fuerza mayor en el caso de empleadas públicas víctimas de violencia de género o en los supuestos de enfermedad grave o accidente de padres, hijos, hermanos cónyuges o parejas de hecho. Este nuevo modelo de teletrabajo cuenta con el respaldo de la Mesa General de Negociación. Se trata de uno de los retos incluidos en el acuerdo de legislatura en materia de negociación colectiva suscrito el pasado noviembre con todas las organizaciones sindicales para contribuir a la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos, la eficacia y la productividad en la Administración. Estos son los principales asuntos que hemos abordado, entre otros, en la reunión de esta mañana y de los que daremos más información a través de nuestro equipo de comunicación. Cerramos julio del año 2021 y lo hacemos con una acción de gobierno encaminada firmemente hacia la recuperación y hacia la transformación de nuestra comunidad. En este proceso de cambio los servicios públicos son un elemento clave y constituyen la base para desarrollar una sociedad más progresista, más justa, pero sobre todo más igualitaria. Y eso solo se alcanza fortaleciendo los servicios públicos, dotándolos de todos los recursos necesarios para que la Rioja afronte con éxito los grandes retos del siglo XXI, la despoblación del entorno rural, la sostenibilidad y el consumo energético responsable, pero también el envejecimiento de la población y la conciliación entre la vida profesional y laboral. Buena muestra de todo esto son los asuntos que se han trabajado y aprobado esta mañana en Consejo de Gobierno y de los que les acabamos de dar cumplida información. Quedamos ahora sí a disposición de poder atender aquellas cuestiones que podamos contestar. Gracias. 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 Muchas gracias por sus dos cuestiones que nos plantea. Bueno, nosotros estamos observando todos los datos y todos los indicadores. Lo que hemos explicado en mi presentación inicial, como también hicimos en el día de ayer, es que la presión asistencial y hospitalaria nada tiene que ver con la que hemos vivido en olas anteriores. Esta es una sustancial diferencia, una diferencia que además nos permite tomar las decisiones que estamos tomando. Los baremos no cambian. El plan de medidas según indicadores está vigente y es con el que el Consejo de Gobierno analiza su toma de decisiones. señor Verano. Muchas gracias. Nuestra previsión es que no la encarezca. Es verdad que tiene que salir este es el acuerdo marco, luego tiene que salir a la situación pública, las empresas tienen que concurrir. Hemos hecho las estimaciones manteniendo los costes que creemos que son los asumibles y los que estamos teniendo ahora mismo. Sí, consejera. Dice que los baremos no cambian. Es cierto que la presión asistencial está lejos de la alcanzada en olas anteriores, pero la dinámica es negativa en el sentido de que los contagios se han multiplicado por cinco entre semanas. En ese periodo la presión asistencial se ha multiplicado entre tres y cuatro. No temen que llegar tarde a la acción de emprender medidas. Hay colegios profesionales que pedían medidas bastante más severas. Muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, si hubiéramos temido llegar tarde y hubiéramos adoptado medidas en esta mañana, lo que creemos y con los datos con los que estamos analizando, como saben ustedes, de manera semanal todos los miércoles, entendemos que el nivel dos, que a lo mejor nos acostumbramos porque llevamos mucho tiempo en este nivel, pero no es menor, no es menor, el nivel dos en el que está instalada nuestra comunidad es suficiente. Eso no significa que si tuviésemos tenemos que adoptar que adoptar otras medidas, como también hemos dicho siempre y hemos hecho, las adoptemos si fueran necesarias. Este momento, en esta semana, con los datos que contamos y con el escenario en el que estamos trabajando, nos parece que la comunidad autónoma está en el nivel correcto. En cualquier caso, se han adoptado medidas con carácter quirúrgico en el ámbito de las residencias de personas mayores, se están adoptando medidas para controlar la pandemia allí donde sea indudablemente más imprescindible. Pero no, no queremos llegar tarde a la pregunta que usted nos hacía. Ayer, consejera, buenos días, decía que había que buscar un equilibrio entre la salud y la economía. Parece ser, por sus palabras, deduzco que ha primado la segunda, la economía. Más que nada por lo que comentaban los compañeros en cuanto a la subida de casos, a las recomendaciones de los colegios profesionales. Es una valoración que hace usted, no que haga este gobierno. Nosotros creemos... Se lo pregunto por ello. ¿Perdón? Se lo pregunto por ello, que ha primado. Nosotros, cuando hay equilibrio nada prima sobre nada. Es decir, se observan todos los escenarios y se toman las decisiones de manera equilibrada para afrontar esta nueva etapa en la que nos estamos, en la que estamos entrando en pandemia. Hay escenarios, ayer se lo explicaba también, tuve la oportunidad de hacerlo, pero no tengo inconveniente en volver a recordarlo ahora. Hay elementos en el escenario que nada tienen que ver con olas anteriores. Tenemos una muy baja presión asistencial, una muy baja ocupación en UCI y una altísima incidencia y buen resultado de la campaña de vacunación. Ninguno de estos elementos estaba en el tablero, si me permiten la expresión coloquial, hace apenas unos meses. Estamos en un nuevo escenario con una nueva coyuntura. Los equilibrios consisten exactamente en eso, en medir todas y cada uno de los elementos y buscar ese punto de entente para seguir avanzando en el control de la pandemia. No sé si se ha comentado alguna cosa respecto a la reunión de presidentes del próximo viernes. ¿Con qué objetivos va La Rioja a ese encuentro de Salamanca? Bueno, la presidenta tendrá oportunidad de expresarles en primera persona la posición de nuestra comunidad en esa reunión de presidentes. Hace apenas un año tuvimos la oportunidad de ser anfitriones y, recuerdan, vinieron los presidentes y también acompañamos los consejeros de Salud con el entonces ministro Salvador Illa en San Millán de la Cogolla. Esto que nos parece ya tan lejos fue apenas hace 12 meses. En esta reunión los presidentes no solo van a pulsar la situación pandémica, sino también la recuperación económica y social. La Rioja ha apostado siempre y de manera muy potente por el elemento de la cogobernanza y lo hemos hecho siempre y la presidenta Andreu lo ha defendido y ella en persona les podrá transmitir esa posición de nuestra comunidad autónoma. Respecto a la interterritorial de esta tarde, se prevé que algunas comunidades saquen el tema del pasaporte COVID. No sé si va a ser el caso de La Rioja o La Rioja tiene una posición clara al respecto. Yo no sé lo que prevé en otras comunidades. No he conversado, tengo un orden del día y hemos preparado la reunión de esta tarde con el equipo directivo de la consejería en función del orden del día. Sí que es cierto que hay inquietud y se ha conversado ya en varias reuniones anteriores sobre las utilidades nuevas que se le puede dar a una herramienta que fue creada para controlar la pandemia. Indudablemente, este es un asunto que está en la agenda y que se conversa abiertamente por parte de los consejeros. Desconozco si algún compañero o consejero lo vaya, como dice usted, si van a prever sacar este asunto. En cualquier caso, nosotros siempre hemos considerado que la pandemia nos ha enseñado que ponemos en marcha medidas, ponemos en marcha herramientas, nacen con una vocación y con una voluntad y luego hemos de ir ajustándola para otros servicios. En ese es el punto en el que está nuestra comunidad autónoma. Creo que usted quería preguntar, Roberto. Quería saber si esta propuesta es la que traslado salud de mantenerse en el nivel 2 o en su informe y dictamen se abogaba por algún tipo de medidas. Es exactamente la propuesta que ha elaborado la consejería de salud. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay alguna novedad consejera en cuanto a la vacunación? Ayer se daba ese paso de tres años más. No sé si podemos seguir avanzando en ese camino, en esa arma que estamos utilizando y si nos puede adelantar un poquito cuál es la incidencia a día de hoy, cuál es la situación hospitalaria, aunque estaremos pendientes de los datos cuando se publiquen. Gracias. A usted. Bueno, hace apenas 24 horas comparecimos en esta misma sala de prensa y dimos buena cuenta de las novedades de la campaña de vacunación que en principio en 24 horas no han tenido novedad destacada, que no sea un amplísimo porcentaje de asistencia de las personas que habían sido llamadas a encontrarse con su vacuna, que saben ustedes que ayer lanzamos como mensaje muy potente. Acude a tu cita, acude a tu vacuna, pon tu vacuna. Esto ha sido, por destacar alguna novedad, si me lo permite, que ha sido un porcentaje muy próximo al 100% en el caso de la autocita. Los datos, si me permite, se los vamos a facilitar en el transcurso de la mañana con los consolidados que me consta que en estos momentos probablemente en cinco minutos estén terminados para el día de hoy a media mañana. Ya saben ustedes que a la noche seguro que ya serán otros. ¿Alguna cuestión más? En cuanto al tema de energías renovables, ahora se va a garantizar que el 100% sea renovable. Sí, consejera. Me ha parecido entenderle que se van a adoptar medidas quirúrgicas en dos colectivos especialmente, mayores y jóvenes. Mayores ya se han adoptado en residencias. Respecto a los jóvenes, ¿hay alguna novedad al respecto? ¿Les preocupa que, como el año pasado, se dejen notar los efectos de las llamadas no fiestas? El tema del botellón a nivel municipal parece que no se va a adoptar ninguna medida, por lo menos aquí en Logroño. ¿Cuáles son las posibles medidas quirúrgicas a adoptar entre los jóvenes? Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por su cuestión. Nosotros saben, lo presentó el director general de Salud Pública acompañado del director del IRJ, del Instituto Roja de la Juventud, que el Gobierno de La Rioja ha preparado una campaña importante de sensibilización junto con el tejido asociativo, las asociaciones juveniles, ayudando, animando a la colaboración en lanzar mensajes positivos, sobre todo para ese importante porcentaje de la población joven que lo está haciendo muy bien, que lo hace muy bien todos los días y que está cumpliendo escrupulosamente con las medidas de autoprotección y también de autocuidado de ellos y de sus familias. Esto es una medida que está en marcha y que, además, en próximos días la campaña de comunicación creo que se lanzará en una segunda fase. Creo que hemos visto unos borradores en estos días. En relación a qué hacer con los jóvenes, sí sabemos qué hay que hacer. Sabemos que hay que cumplir las normas, hay que cumplir las medidas que ya todos conocemos y que se han mostrado eficaces y, por supuesto, llamar a la cogobernanza y llamar a la colaboración de todos y cada uno de los municipios y de los ayuntamientos, de las administraciones locales, de las entidades locales, para que también lancen este mensaje de responsabilidad, como el otro día lanzaba este mensaje de responsabilidad el Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermería, el Colegio de Farmacéuticos, con los que estamos coordinando este llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad. Nos queda un tramo de pandemia y tenemos que hacerlo con las mayores cotas de seguridad posible. Está claro que las agrupaciones de jóvenes en espacios están siendo un problema y llamar a la cogobernanza de los ayuntamientos para que colaboren también en esa parte que les compete. No sé si tienen algún asunto más. Agradecerles, como hacemos todos los días, su... Quería un poco al hilo de lo que decía de la cogobernanza con los ayuntamientos. Al final parece que se está confiando demasiado en la prudencia y la responsabilidad, en el buenismo de los riojanos. ¿Qué tiene que pasar para que la Administración dé un paso más? Porque decía usted hace unos días que estamos en la quinta ola de manera brutal que seguimos subiendo. Eran sus palabras. El Gobierno de la Rioja adopta las medidas en el marco legal que puede hacerlo y así lo hace, lo ha hecho y lo hará. Nuestra comunidad autónoma se encuentra en el nivel 2 que es con el plan de medidas según indicadores que nos hemos dotado y todos conocemos el nivel que en este instante entendemos que es suficiente para contener la pandemia. Pero también hemos adoptado medidas concretas para aquellos puntos en los cuales como ayer explicamos con detalle se nos ha dificultado o la incidencia se ha hecho más cuantiosa. Dicho esto, la única manera de contener la pandemia más allá de la campaña de vacunación que le compete a este Gobierno y que la está realizando a buen ritmo vacuna que llega vacuna que ponemos más allá de la campaña de vacunación más allá de adoptar medidas y de comunicarlas a la población para controlar una pandemia es imprescindible inexcusable la colaboración de cada uno de los ciudadanos en su ámbito individual pero también en su vida social. Sin esa segunda parte todas las demás se van al traste no funcionaría de la misma manera con la misma efectividad. Es una combinación de responsabilidades los organismos públicos las administraciones públicas estamos en la obligación de dotar de recursos y de hacer el máximo esfuerzo para que la campaña de vacunación vaya al buen ritmo que va pero también hay una responsabilidad individual que nos obliga a todos y cada uno de nosotros independientemente de nuestra edad o independientemente de nuestra condición social o género también a cumplir con esas medidas. Si no tienen ningún asunto atención primaria se ha incrementado la presión asistencial hay muchas quejas de la gente que dice que todavía se viene a ver atención presencial y la pregunta Roberto es si en qué situación está atención primaria ha crecido con esta quinta ola la presión bueno en hospitalaria tenemos datos en atención primaria no hay esos datos diarios nosotros informamos creo que también fue ayer y si no me perdonan porque a veces también no sabemos en qué día exactamente pero nosotros informamos que en estos momentos en esta quinta ola la principal presión se está soportando en atención primaria y en salud pública en esos dos puntos para la consejería de salud que son igual importantes cualquiera de los organismos que la componen esos son los dos puntos que en estos momentos la pandemia más esfuerzo está está suponiendo en primaria además también en en un momento en el cual el número de contagios ustedes han visto se ha se ha disparado pero también para la unidad COVID que tiene que controlar hacer los rastreos y solicitar la colaboración de las personas a las que llamamos para que puedan facilitar todos esos datos y que nos permitan controlar la pandemia pero contestando a su pregunta es en esos dos puntos donde ahora el sistema está soportando mayor presión en salud pública que tiene que controlar la pandemia y en atención primaria que dado que los casos además están bueno pues siendo más leves que en olas anteriores hay que hacer ese trabajo de control de seguimiento de los pacientes y de los afectados ahora sí pues que ustedes tengan agradecerles su atención agradecerles su presencia y desearles que ustedes tengan una buena jornada de trabajo buen día gracias 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 y de tu cuerpo, quemando por dentro, quemando por dentro.